Ricardo Roa deberá responder en el Congreso por manejo de Ecopetrol. El presidente de Ecopetrol fue citado por las Comisiones Quintas del Senado y la Cámara para hablar de los resultados de la empresa en el primer trimestre de 2024. Ricardo Roa deberá responder ante el Congreso por el manejo que le ha dado a Ecopetrol, la principal empresa colombiana y de la que es presidente desde abril de 2023. El presidente Ecopetrol, quien fungió como gerente en la campaña de Gustavo Petro, deberá responder ante las Comisiones Quintas del Senado y Cámara sobre los resultados de la petrolera en lo que va de 2024. Durante los primeros seis meses del año, la empresa reportó utilidades por 7,3 millones, lo que representó una reducción del doble dígito de 24,2% frente al mismo periodo de 2023. Además, tuvo ingresos por 63,9 billones, un 12,6% menos que los 73,1 billones alcanzados entre enero y junio del año pasado. Además, la compañía registró un beneficio bruto de explotación EBITDA de 28,3 billones, un 12,8% menos que en el primer semestre de 2023. También tuvo ingresos por ventas de 64 billones, lo que significa una disminución del 12,6%. En la Comisión Quinta del Senado, ROA, acompañado de los miembros de la Junta Directiva de la empresa, deberá responder ante el Senado a las 10 de la mañana por la caída de utilidades de la empresa, las decisiones tomadas sobre nuevos negocios fuera del país, la importación de gas desde Estados Unidos, las razones de por qué las acciones y planes energéticos adoptados no han tenido resultados positivos. Para tal debate también fueron citados los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol conformada por Guillermo García Real, Mónica de Grego, Ángela María Robledo, Gonzalo Hernández Tatiana Roa, Juan José Chavarría, Luis Alberto Zuleta y Edwin Palma. Ante la Quinta, pero en la Cámara, ROA deberá responder el miércoles a las 11 de la mañana, por las razones de la caída en sus utilidades en lo que va corrido el segundo trimestre de 2024, y que de la misma manera le informe a esta comisión cuáles serán las estrategias para aumentar las ganancias de utilidades por parte de esta empresa.